www.feyyaz.com ¿Le grabó la mano? Sí. Salva ahorita, situación que lo anticipa. ¿Para qué le hacía esto? ¿Para qué le hacía? ¿Ya? ¿Para qué le hacía esto? No. Vamos a ir para abajo. ¿Qué le hacía? ¿Para qué le hacía, qué le hacía? ¡Para qué le hacía! Ahora lo van a esconder. ¿Cáñame la cara? ¿Y si? ¡Esto es ya! ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ya vienen, ya vienen! Aquí estoy en Cherenta. Voy a hablar con la presidenta Griselda. Ha ocurrido un conflicto aquí donde se está realizando una usurpación. Está el móvil policial aquí para mantener la calma. Bueno, presidenta, ¿qué está ocurriendo aquí en este momento y con los vecinos aquí en Cherenta? Bueno, nosotros como comunidad hace años que intentamos una negociación para que se abra la calle, se limpie esta parcela que pertenece a los González. Y no, nunca tenemos solución, nunca tenemos solución. No podemos tener beneficios de cloaca, nada, porque nos cortan la mitad de la calle. La otra calle ya quedó ya como un pasaje. Entonces la gente está cansada del monte, de la mugre, de los bichos, de todo. Y bueno, y la gente ha decidido venir. O se meten y lo loteamos y que vea el gobierno, el IPI, tenemos tantas autoridades. Ustedes se hablan de millones de pesos que vengan y solucionen acá el tema o que abran la calle. ¿A quién pertenece todo? A la familia González. A don Venecio González pertenece, finado ya. Aquí estamos hablando de dos hectáreas. De dos hectáreas, prácticamente. O sea, esta calle ¿cómo se llama? San Marcos. ¿Usted quiere que se abra acá? Que se abra y que se corran más para allá porque la San Juan, ahora usted se va a fijar, también está cortada la San Juan. La Betania ya es un pasaje chiquitito, es Cueva del Lobo. Y ellos quieren hacer lo mismo con esta calle. Y con los años han ido corriendo, corriendo y ya vamos quedando sin calle, sin beneficios, sin nada. O sea, la opción es que abran primeramente la calle. Que abran, que la abren a la calle o nos metemos luz. La respuesta de ellos es que vamos y nos conectemos allá en la esquina a la crua. Acá dice, así nos han dicho. Y yo les digo que no, no puede ser así si por acá tiene que pasar. Como ellos ya tienen conexión. Claro. Bueno, vamos a intentar dialogar ahí con la gente González. A ver qué nos dice. Acá hay gran numeroso vecinos que hacen acercados con la intención de usurpar este terreno. Bueno, qué tal, buen día. ¿Cuál es la situación, González? La situación es que acá hay gente que se quieren entrar a la propiedad privada. Esta propiedad es una propiedad que nuestros abuelos nos han dejado. Esta propiedad está con todos los impuestos al día, tiene escritura. Y ellos dicen que necesitan tierra. Que por eso están invadiendo nuestro terreno. Bueno, nosotros estamos cuidando, respaldando nuestro lugar. Porque no va a ser posible que venga alguien de afuera y se quiera meter. Algo que le ha costado a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres. ¿Cuántos años de acá, las familias? Aproximadamente como 90 años hace que mis abuelos han adquirido este terreno. Si el gobierno no se proponga la necesidad, esto se le va a durar y tener los residuos diferentes. ¿Por eso no tienen un terreno donde viví? Bueno, por esto no tenemos, porque tenemos plantas. Es una alencia. Si tienen plantas, limpianlo. Si tienen plantas, limpianlo. Y no se corran a la calle, pues. Si los dos de ustedes no van hasta la calle. La máquina no puede entrar porque tiene miedo de romper y aquí. ¿Qué problema se hace, señora, si la máquina me la entra a mí o no? Es mi problema, es mi problema. Y ahí le van a dejar, me van a limpiar y después se me va a cruzar de todo para allá. Bueno, estamos muy a la vereda y bueno, teníamos la hora porque no pagaban, dice, no. No pagaban, estaban en deuda, había millones. Y como puede ser que venga ahora y diga que ya está todo arreglado, todo arreglado la plata. Y cuando, bueno, vino dos comisarios, vino dos comisarios a buenos países que hacían prendido plata. Cuando ellos nos dijeron que nos hagamos lado, levantaron el cerco y la gente pecharon. Ahí cuando salió uno, me vino y me macheteó, si no me iba a dar la cabeza. ¿Si van a poner la mano o tío? Claro, me iba a dar aquí en la cabeza. ¿Por cuántos puntos te hicieron? Ocho. ¿Hiciste alguna denuncia con relación? Hicimos una denuncia y bueno, y en la comisaría 45 creo que es del consejo. Si, 45. Y me dijo que tengo que esperar el turno de fiscalía, que tengo que esperar el juez. Y me dijo que tengo que esperar el turno de fiscalía, que tengo que esperar el turno de fiscalía, que tengo que esperar el turno de fiscalía. Y me dijo que tengo que esperar el turno de fiscalía.